No te mientas, sé tú mismo ¿Qué más? ¿No hay más? No te mientas, sé tú mismo ¿Eh? Con el menú abierto presiona C repetidamente Para mostrar las pistas Presiona C repetidamente Parece como si fuera un hack, ¿viste? Presiona XX, palanca, palanca, arriba, abajo Y te da ayuda, ¿viste? Una cosa así Este chabón se parece al carnicero de... Al carnicero de Superfueblo Chino, boludo ¡Es Apollo Robins! ¡Claro, mirá! La bata roja, ya está La mesita, las cartitas, está todo, mirá ¡Hola, señores, señores! Bienvenido a un nuevo episodio de Semado Horror Indie Sí, continuamos con los horrores indies Después del fatídico Halloween Que tuvimos hace unas semanas atrás Del DRADOW, la demo Esa demo de DRADOW Sí, no hay plata para... No hay plata para comprar la versión original, ¿viste? Nos tenemos que conformar con la demo porque somos pobres, ¿viste? Y bueno, nos conformamos con la versión de pobre Pero nada Ya pasó el terror japonés Y ahora vamos a comenzar con el terror japonés de vuelta Bueno, este juego me lo recomendó una personita Una personita llamada KAL KAL con K y con C Una cosa media rara, como se dice, pero nada Me recomendó este juego que se llama Oshadori no Ko Bienvenido, señores y señores a Oshadori no Ko Oshadori no Ko, no Oshadori no Ko No sé cómo se dice, ¿sí? Quedado por Kona, 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 Kona Tal vez les sonará Akimitan, que es un juego que ya grabé en el canal Que grabé un solo video Eh... Porque me cagué todo La idea era grabar más video, pero después de una fatídica escena Que me traumó más que el pete de Unity No quería seguir grabando más nada y no lo grabé más Un día de esto lo voy a terminar, ¿sí? Cuando tenga tiempo lo voy a terminar, no se preocupen Pero el tema es que este juego es del mismo creador o creadora que Akimitan, ¿sí? Eh... Y bueno, al igual que Akimitan es del género RPG Horror Eh... Está hecho en Wolf RPG Editor, no en RPG Maker El juego es de origen japonés, creo Creo Y creo que tenemos desarrollador mujer, ¿sí? Al igual que es my.jpg, que es la chelchan, ¿sí? La desarrolladora es my.jpg Saludos chelchan Creo que acá también, bueno, la cona, 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 cona Creo que es mujer, ¿sí? ¿sí? Bueno Y creo también que el juego fue traducido al español recientemente, creo Por una persona que se identifica como Maka Maka, Mika, no, no, Mika, Mika Eh... Que bueno, supongo que será mujer por llamarse Mika, ¿no? ¿No? Bueno Eh... Saludos Mika por traducir este juego No, gracias Felicidades Mika por traducir este juego Eh... No, deja que lo juegue y después vemos si te doy las gracias o... Saludos Mika Ah, y saludos a Calv Calv, gracias Calv por recomendar este juego Vamos a ver de qué va Así nada, vamos Ok, ¿qué tenemos? Star continue Me parece que la cague, me parece Me parece que me... No, soy un tarado Capaz que me descargué la versión en inglés en vez de la de español, tío amigo Bueno, no sé, así que... No sé, tenemos Star continue Así que vamos a Star En vez de... ¿Qué estará? En vez de empezar, Star Canta porque la cague, ¿viste? La puse en inglés Soy un tarambana de tremendo esto Ah, no, está en español Este juego contiene escenas que pueden ser impactantes y chocantes para la audiencia Ojo los pibes, eh Ojo los pibes con lo que miran O sea, no sean... Es bien sabido entre los seguidores del diablo La puta Hubo una vez una chica poseída por el diablo A pesar de que el diablo fue expulsado de su cuerpo Tras ellos, sus palabras permanecieron ¿Eh? ¿Eh? Ya no entendí nada, me parece, eh Deben haber... Deben haber nueve personas ofreciéndose al diablo cada año En la noche de luna aliena ¿Este no es Drácula? Si alguien sobrevive tres días tras ser ofrecido al diablo Él volverá a este mundo Che, Mika, me parece que te equivocaste acá Este es Drácula, no es el diablo El diablo le concederá felicidad y libertad a este mundo Volve a Castlevania, desgraciado ¿A quién quiere engañar, hijo de...? Oya, Dorinoco Casi me cae todo Desperte en una habitación desconocida No podía encontrar la salida Y acá acabamos Ok Somos un viejo No Un chabón rubio con sombrero El Tiburcio Con sombrero Ay, la puta Mirá lo que es esto Estamos en una habitación encerrada Por las dudas Mirá todo lo que podemos hacer en este universo Solo una habitación toda cerrada Típico de Akemitan, eh Ok Veamos Signo de admiración ¿Qué tenemos? Guía de usuario Alt F4 Finalizar el juego F12 Para regresar al título Lo dice, viste Alt F4 Para salir Por si te cagás en algún momento Tengo la X de la ventanita acá De última Con esto a la computadora A la mierda Se acabó la historia No te preocupes Por si no puedo salir del juego En cuanto me cague todo Se acabó el video No se preocupen X Abrir el menú Con el menú abierto Puedes elegir entre los objetos Y activar el escogido Ajá Parece que tenemos sistema de objetos Y la cagué Me parece para Tu ida de oscura Viste estas cosas Como es Con el menú abierto Presiona C repetidamente Para mostrar las pistas Presiona C repetidamente Con el menú abierto Que clase de cosa es esta Parece como si fuera un hack Viste Presiona XX Palanca, palanca Arriba, abajo Y te da ayuda Viste Una cosa así ¿Por qué eso? De presionar repetidamente No es una buena opción Cuando te atascas O sea No entendí ¿Cómo guardar? Punto de guardado Han sido colocados En ciertas habitaciones Puedes guardar el juego Interactuando con ellos Ok Vamos a tener que reconocer Los puntos de guardado Espero que sea fácil de entender Así que nada No te mientas Sé tú mismo ¿Qué más? ¿No hay más? No te mientas Sé tú mismo ¿Eh? Oh la puta ¿Cómo es esto? Me encantó esa Y bueno Ahí tenemos una cosa Media rara Así que vamos A taparnos el ojito No pasa Nabria Nabria de Nabria Parece una pera roja Una manzana No sé Sí, hay que poner Imaginación Estas cosas Si no nos entienden No sé No sé Yo no sé Veo un piano ahí Un piano con una bata encima No sé Aunque un mini piano Me parece No sé Ah, yo entendí Es un mago Es un mago, boludo Es Apolo Robbins Es Apolo Robbins, boludo Claro Mirá La bata roja Ya está La mesita Las cartitas Está todo Mirá Con sombrerito Todo Es un mago Mirá vos El mago man Qué caridad Ahí se que nada ¿Ya estoy trabado? Es tremendo esto Es clásico De esta De esta que mitan ¿Viste? Te ponen una habitación Reducida ¿Viste? Entonces tenés que dar Como seis mil vueltas Como un forro Para que en cierto momento Te topes con una puta ventana Y te pegues El fatídico momento De tu vida Que te va a dejar traumado Para todo el viaje Y yo estoy en meta Chiqui, 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 chiqui Y no pasa nada Estoy trabado Che, ¿qué hay que hacer acá? Ok, a ver Pará Vamos a pensar Vamos a pensar Pará No entendí nada De la historia No sé de qué va No la entendí Teníamos F14 para salir al menú No, no No existe F14 Bueno Podíamos volver al menú Podíamos volver al título Podíamos Había un menú No, no Podíamos salir del juego Podíamos 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 abrir el menú Con Ahí está Con X Con X abrimos el menú Tenemos un Encendedor Ilumina lugares oscuros No le queda mucho gas Ok Medio 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 oxidado El El encendedor ese Yo la verdad no le veo Cara de encendedor esa Yo no quiero decir nada Pero bueno Ponele No es de los que me venden En el supermercado De los chinos Esto Este encendedor Este Este Y nada La verdad no sé qué hacer Che Ah, ya sé Pará Pará Decía Decía C repetidamente En el menú No Decía C Decía presionar C rápidamente A ver Decía presionar C rápidamente A ver No pasa nada Sabía que me estaba troleando Esta hija de Sabía que me estaban troleando Pará A ver Cómo es esto Pará Ah, con el menú abierto A ver Pará Ah, no Pará Me equivoqué Pará Ahí está A ver Ah, funcionó Revisa el mismo lugar repetidamente La puta Que te parió Es tremendo Ay, Dios mío Me encanta Porque ya no quiero jugar más Ya sé lo que viene Ya sé lo que viene Ya sé para qué querés que revise Ya sé para qué querés que revise Ya sé para qué querés que revise Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ay Estoy, estoy, estoy mal Estoy mal Ya me estoy poniendo un poco alterado Me parece Che, calme Me das una mano acá Porque no entiendo nada No pasa navria No, no, no No viene nada No viene nadie No sé, no sé No aparece nada No pasa navria Me quedé recolgado acá Yo no quiero decir nada Pero me quedé recolgado el asunto No sé Se abre una puerta Ok Estos corredores japoneses Tremendo esto El futón A ver Ok Mandémonos Linternita No Es linternita La tengo con la linternita Desde el otro vídeo La tengo con la linternita Encendedor Esta gente que es tremendamente original Viste Para ponerte Encendedores Y Y Y teléfonos celulares No Yo le mando linternita Es tremendo Ok Ya está Ah, ya tenía Ya tenía por defecto la linternita Ok Es una puerta Ups Ok Parece que Iba a haber que acercarse Para ver si son buenos o malos A ver, vamos a ver Tenemos una gente acá Una gente que anda dando vuelta por alrededor A ver, vos que me decís ¿Qué debo hacer? Debimos ser secuestrados Ok De todos modos Debemos Encontrar la forma de salir Ajá Primero investiguemos Ah, mi nombre es Shokoyama Sí, Shokoyama Shokoyama ¿Cómo debo llamarte? Joti No Apolo Sí De acuerdo, Apolo Demos lo mejor posible para salir de aquí Dime, por favor Si encuentras algo útil También seguiré buscando Ok Este chabón se parece al carnicero de Al carnicero de Superbés Que a los chinos Esa puerta parece ser la salida Pero está fuertemente cerrada O sea, hay varias puertas Por la duda No quiero decir nada Pero supongamos que es la que está ahí arriba Supongamos He intentado cientos de veces Pero no puedo romper Esa estúpida puerta Si es de madera No Si es de madera quizás aún pueda Pero Pero Maldito que me encerró aquí Patearé tu trasero Eh, ¿a quién le decís? Eh Patearé tu trasero Yo patearé tu trasero Hijo de Patearé tu trasero una vez que salga Espero que le digas al No sé Al dios de los píxeles Algunos Porque si me está diciendo a mí Ojito Como Bueno, este El carnicero ya nos cayó mal Acá tenemos a la No sé Una Una damisela No sé No sé Pixelada No puedo decir si está mona o no Pero bueno A ver, ¿qué nos decís vos? También parece ser una víctima Cuando Cuando desperté Ya estaba aquí Ok Nunca supe Que también había sido secuestrado Ah, ¿vos no sabías que había sido secuestrado? Bueno Ponele Eh Y nada A ver si me dejas pasar Desgraciado Pero déjame pasar A ver Ok Ahí parece que hay una puerta Una cosa Como Como Ya empezamos con el tema de las De las cosas rotas Tengo la sensación de que esa cosa está media No sé Como Acabamos de abrir una puertita ahí En la En la otra pared Mirá Se ve Se ve rota Se tiene que poder abrir eso No sé A ver Bueno A ver ¿Qué tenemos acá? Punto guardado Yo tenía que haber tocado acá A ver si hay alguna otra cosa Más No Mejor no toquemos nada Porque Ya me estoy empezando a tranquilizar Esta que emitan No Esta que emitan Esta sí Esta que emitan Espera a que te A que te A que te ¿Cómo es? A que bajes la guardia No sé cómo hace Pero espera A que bajes la guardia Para bueno Darte el El momento fatídico La puerta esta Parece que es la que no se abre Acá tenemos unos puntos No pasan Abria Aunque no sé Cómo hice para abrir La otra puerta Si la había tocado Como quinta mil veces Y no se abría Así que O sea No había pasado nada Así que no No sé A ver Vamos a ver qué hay acá Uy la puta No pasó Abria Acá está cerrado Creo Así que vamos A por abajo Más rápido Una palanca Un mazo Un martillo A ver Utilice mazo Ok Un martillito A ver A ver Menú Ah Mira vos O sea que nuestro menú Es un Es un Es un No sé Es un inventario De objetos No es un menú en sí Sino un inventario Te equivocaste Acá mica Yo no quiero decir nada Mazo Muy pesado Utilizado para destruir cosas Perfecto Ahí está Vamos a destruir la puerta Ya fue Uy Dios Va a haber que tener cuidado A la vuelta Porque cuando agarramos algo A la vuelta se va a poner jodida Así que vamos Puerta Puerta Ahí está Vamos Vamos Ahí está Bueno a ver No se rompe Para A ver Ahí está Esta pared luce débil Ok Si ya me había dado cuenta de eso Hoy más Más corredores de esto Dios mío Me encanta porque la La linterna La tengo con la linterna El encendedor Lo usa por defecto ya Y el coso El martillo no Lo tuve que seleccionar del menú No se No se si te dieron cuenta de eso Muy Muy Se te paso esto A que mitan Digo Kona 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 Uy Que paso Que paso Me estoy moviendo lento A ver Se mueve Ah Que es eso Uy yo me estoy acercando a la pantalla Para La pantalla es muy chiquitita Muy chiquitita la pantalla Pero No se que es eso en el piso No se que es Así que nabria Ok Dos horas para llegar Y ya vamos a ver si eso No se parece un cofre Está cerrado Ok Necesitamos una llave Y acá tenemos Y ahora que lo pienso No tenemos más salida Ahora que lo pienso No tenemos más salida Si ya Si ya estuvimos por todos los lugares Que Que cosa Bueno obviamente no Algún lugar Pero está todo cerrado Yo estoy tocando Las partes que tienen sangre Porque la puerta esa Tenía sangre La puerta que abrimos Al principio Pero no se abre No hay puertas secretas Al parecer Esa de ahí Se ve un poquito Diferente también Así que vamos a ver Pero si no Ya no sé que hacer Uy Dios mío Voy a tener que buscar Una guía Algo porque Uy encima Es una cosa que odio Trabalme el juego Odio ¿Se escuchó algo? ¿Se escuchó algo? ¿Se escuchó algo? Ya estoy medio tramado Para Ahí Sí Ahí le subí un poco El volumen al juego Para Porque lo tenía muy bajito El volumen Así que Nada Bueno Vamos a ver Che No pasa nada Che Che No se podrá usar el martillo Acá Romper el coso con el martillo Hay que ser realista En este mundo Yo no le decía nada Pero no pasa nada La puta que lo parió Ok Ayuda Se 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 Esta se le tengo Una sospecha bárbara Le tengo una sospecha bárbara Esa Se 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 Alguna pared se ve débil No 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 Ninguna pared La otra sí La de hace un rato sí Y la otra tenía manchas de sangre Ya revisé las que tienen manchas de sangre Ahora cuál recibizo Bueno Ahí hay otra que se diferencia A las demás también Después las demás Las veo todas parecidas No sé Las veo muy parecidas a todas Encima se mueve más lento Lindo para que me empiece a perseguir alguien Acá ahora Ok Como ya vimos Parece que hay que tocarla más de una vez A estas cosas Por si las mosca Pero no pasa nabria Alguna pared se ve débil Y aquellas de allá arriba Tienen mucha sangre Esto me hace acordar un poco De Silent Hill Yo no quiero decir nada Pero Me hace acordar un poquito Aunque ni palagá Con Silent Hill Esto Pero Pero Este Ay Dios mío ¿Y ahora qué? ¿Qué cáncer con esto? Oh ¿Qué cáncer es esto? ¿Qué cáncer es esto? ¿Por qué no pasa nabria? ¿Qué cáncer? ¿Qué es esto? La puta que lo parió No pasa nada Mirá las mierdas que me hacen jugar Déjense de joder Cal Ayudame Desgraciado Dejate de joder ¿En qué planeta vivís? Para recomendarme estas cosas La puta que lo parió Ahora Yo soy un tarado O sea El chabón decía Pará El chabón dice Alguna pared luce débil Pero Pero Claro Yo lo que hago Es revisar las paredes Pero no golpearlas Con el martillo Es una genialidad la mía Es una genialidad la mía Pará Vamos a ver Igual No pasa nabria No No pasa nada Ok Vamos por allá Lo más lindo Lo más lindo Que yo estoy tratando de buscar una pared para romper Lo que debo buscar es una llave para abrir esa porquería Y yo no sé para qué Cuál es la finalidad de este piso metálico Metálico Yo no quiero decir nada Pero Estás reja en el piso Bueno Se les enseñan Hasta acá llegó el video de hoy Ya me cansé de buscar No sé qué hacer Así que nabria Vamos a ver qué hacemos en el siguiente video Voy a ver que Si se me ocurre algo durante la semana Así que nada Eh Nada Si les gustó el video Si les gustó el video Comenten Díndenle like Si les gustan los juegos independientes Como este Eso quería hacer en el canal Porque voy a estar subiendo más juegos indie Eh Y nada Nos vemos en la siguiente parte de Olladon y noco La gran puta Dios mío No pasa nabria Nos estamos viendo gente Hasta luego A ver Tercer intento Nanananananananananananananananananananana ¡Esa! ¿Quién le ganaste? Desgraciado Mirá quién soy ¡Uy bebé! Vení chica Wow 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 Uy se comió la chica No Mató la wow wow ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Uy! 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 No huevo de pascua Van a venir por mí Huevo de pascua Y ahora